No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama té de campana Un tema exclusivo, un tema que es musical Eso se llama té de campana Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pompa Yo la estoy viendo roble en tu pompa, 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 pompa Porque mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar Y mi chapa, ¿dónde está? Dime mami que lo voy a llorar Yo la hice mujer Yo soy tu hermano, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasó y te tocó perder Si en realidad tú quieres saber a qué punto es quien falló Ya ella quien la vio y ahora fui yo Y ella quien la vio y ahora fui yo Ya ella quien la vio y ahora fui yo Ya ella que en la vio yo era fui yo. Oh, oh, oh. Te convierte en tu fe. Mira. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Se vendió a ti, mi hijo es el primero. Y que le dio todo. Hay que ser sincero. Incluso le llenaste el monedero. Error. Corazón en cero. Ay. Y la cogió este moquetero que no falla, que batalla, es que va a ser tero. Y le enseñó que tiene el mano duramente fría. Y corazón de acero. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Oh, oh. Eso. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Oh, oh, oh. Esa es la cosa. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Oh, oh, oh. Esa es la cosa. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Oh, 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 oh. Ahí la va. Oh, oh, oh. Ya ella que en la vio yo era fui yo. Ya no quiere verte. No quiere nada contigo. Escucha lo que digo. Que hay una pila de testigos. Tú sabes. Vamos. Llora como yo llore. Repítenme el coro otra vez. Para ponerla como él. Para ponerla como él. Para ponerla como él. Para ponerla como él. Llora como yo llore. Ella está conmigo y no te quiere ver. Llora como yo llore. Sufre. Llora otra vez. Llora como yo llore. Esse bum bum que faz tumbalatum. Esse bum bum que faz tumbalatá. Esse bum bum que faz tumbalatum. Balatum balatum. Joga ele pro ar. Esse bum bum que faz tumbalatum. Acompanhe o gráfico que va a comenzar Acompanhe o gráfico que va a comenzar